Bueno, yo voy a acabar el día de hoy, y yo lo voy a decir que se va a pasar el mes. Yo me acuerdo que en el primer sistema no me voy a quedar, y yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Yo la abarro, y yo la paso a la antoprénica, a la de comunicada en la juicio de mi. En el caso de las personas que están en el caso de las personas que están en el caso, Gracias por ver el video.